¡Buenos chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Kert y estamos aquí en el servidor de Cubecraft y vamos a jugar unas partidazas aquí en el servidor con un nuevo texture pack, chicos, que madre mía vaya texture pack que me he encontrado por internet, chicos, es flipante, chicos es el texture pack de Dragon Ball Z, chicos, sí, la serie Dragon Ball Z pues tiene un texture pack de Minecraft yo no lo sabía hasta hace muy poquito, pues, que estuve buscando texture packs por internet y me encontré, pues, con este texture pack que tiene súper, súper, súper buena pinta así que, chicos, como estaréis viendo el texture pack es, pues, bastante sencillo lo que pasa que tiene un montonazo de cosas, o sea, fijaros en la madera, es que fijaros en la madera ¡Parece real! ¡Parece real! Así que, bueno, chicos, hoy vamos a estar por aquí jugando un par de partidas en Cubecraft a ver si podemos ganar alguna rusheando y ya sabéis que, pues, ya soy un pro en rushear y todo lo demás así que, vamos a ver si podemos ganar alguna partidita, chicos, venga, vamos allá ¡Wooop! Y, bueno, chicos, estamos por aquí ya en la primera partida de hoy estamos en el mapa de Triss, en el servidor de Cubecraft y, madre mía, fijaros en la barra de abajo, chicos, qué bonita que es qué bonita que es, oh, Dios mío vale, pillamos esto por aquí, vamos a equiparnos rápidamente madre mía, tenemos buena armadura, ¿eh? y esto que se trata del servidor de Cubecraft fijaros en las espadas, chicos, qué bonitas que son madre de Dios vale, vamos a pillar rápidamente esto por aquí y el arco, el arco sobre todo vale, tenemos aquí flechas, la hemos pillado así fijaros en el arco, chicos pero, madre mía, qué pedazo de arco atención a los colores ¡Dios mío! ¡Muere! ¡Muere! vale, ya que esta persona nos va a intentar venir, ¿vale? va a ir por aquí sin que se nos tire ¡Oh! y se cayó pero bueno, no pasa nada ¡Madre mía, sube! ¡Kerth, sube! ¡Dios mío! a veces estoy un poco retrasado, ¿eh? y ahora no sé salir del agua tampoco vale, chicos, vamos a ir por aquí rápidamente mira, así vamos a saltar y vamos ¡Hala, hala! ¡Speed, speed, speed, speed! ¡Madre mía, voy todo drogado! ¡Abajo! ¿Nos se ha dado cuenta que venía por detrás? ¿En serio no se ha dado cuenta? ¡Madre mía, chicos! la gente está empanada vamos a ir por aquí ¡No te tapes! ¡Pu**a! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco de gente que se tapa en las putas cuevas! ¡Madre mía! A ver, el que queda está ahí abajo, mira ¿Puedo hacerlo así, vale? Mira, mira, atención, 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 eh no me ha visto, vale digo, uy, si no me llega a ver le matamos pero me vio, wey vale, ese está ahí y sigue campeando ahí abajo así que vamos a equiparnos mira, el hacha por aquí, vale el hacha por aquí ¡Ahí está! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Ahí estamos! ¡Gigi! Vamos a equiparnos rápidamente con todo lo que tuviera este tío, vale mira, una espada ahí topechetada esto para mí y luego caña también la queremos ¿Por qué no? Vale, está viniendo el otro así que hay que ser rápidos hay que ser rápidos y equiparnos rápidamente con todo esto mira, pechera perfecto, vale, chicos vamos a salir a enfrentarnos a nuestro destino, chicos hay que pelear y hay que ganar así que vamos a ir por aquí y el tío ¿vale? ¡Madre mía! ¿Hola? vale, es el momento es el momento, chicos es el momento hay que ir a por él vale, nos estábamos un poquito vale, perfecto ¿cuánto está de vida? uf, no lo he visto no lo he podido leer vale, comemos estos panes para galear un poco de vida ok esto está súper intenso, chicos vamos a ver si podemos ganar ¡buah! ¡buah! es que como gane como gane madre mía como gane la que se lía ¡cuida! ¡uy! ¡uy! lo sabía lo sabía que me intentaría dar con las flechas vale, tiene 100% de vida vamos a tirarlo, vamos a tirarlo ¡muérete, muérete, muérete, muérete! ¡ahí estamos! ¡gigi, chicos! ¡gigi! ¡uh! primera partida del día ganada y bueno, chicos estamos por aquí en la segunda y última partida de hoy estamos en el mapa de jungle, chicos así que vamos a ver si podemos ganar otra partida más, ¿vale? para acabar el vídeo como ya sabéis, chicos tenéis en la descripción el link de descarga del texture pack ¿vale, chicos? así que vamos allá y vamos a reventar rápidamente en esta partida vamos a pillar este cofre por aquí este cofre por aquí nos vamos a equipar rápidamente lo que hayamos cogido esto y esto vamos sin espada bueno, tenemos una espada pero es de piedra y es un poco mala así que esto por aquí también madre mía vamos full equipados pues vamos a ir con el hacha vamos a ir con el hacha ¿qué más da? ¿qué más da, hombre? vale, por aquí veo gente que parece que se esté teletransportando pero bueno vamos a ir a ver si mira, mira se está pegando la gente por ahí pues vamos a ir a pegarnos vamos a ir a pegarnos por aquí, ¿vale? en plan como que no quiere la cosa y vamos a pillar este cofre por aquí ¿vale? esto para mí y esto también para mí ok nos ponemos esto y la de esto no sé dónde está epa, epa ¿quién está viniendo aquí? bueno, tú vas a morir compañero ya que estás muy tocado de vida y gracias por esa espadita que me vas a dar por aquí ¿vale? vamos a equiparnosla rápidamente no, 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 no madre mía yo me voy de aquí yo me voy de aquí aquí no ha pasado nada aquí no me habéis visto chicos así que vamos a seguir jugando madre mía que tensión de partida, eh voy a equiparme mira, este por aquí perfecto y tenemos espada buena dime que tenemos espada buena aquí está la espada buena perfecto chicos solo quedamos tres personitas y rectifico solo quedan dos y el que queda está allá arriba no tenemos arco así que vamos a tener que ir a por él como en la vieja escuela vamos a tener que ir a matarle y a reventarle la tripita así que chicos vamos a ver ¿qué hay por aquí? aquí hay una espada pero que no parece buena epa ¿dónde está? ha caído ahí vale ¡ven! ¡ven a por mí! que te quiero matar y quedarme con tus cositas vale creo que es suscriptor así que le vamos a dejar una foto bueno foto dice vamos a dejar una foto venga ahí estamos eh fotico perfecto y se va a ir para abajo GG chicos muy bien jugado GG easy peasy Aradsgamer un saludo para ti que estabas ahí conmigo muchísimas gracias por la foto tío así que chicos GG easy win y bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo y las dos partitas rusheando bueno rusheando XD y el texture pack de Dragon Ball así que chicos dais el link de descarga en la descripción por si lo queréis probar y os lo podéis descargar y ya sabéis chicos eh nos vemos en el próximo vídeo o directo ya veremos cuando lo hago así que chicos un saludito para todos y adiós chao 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 wow chao Gracias.